Y ahora, pues ya lo saben, el pasado viernes se elegía un nuevo drag, un nuevo representante de la gala más transgresora del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Recordemos este momento. Yo ya lo sé. Venga, séñanos un poquito. Y el público también. ¡Drag Segna! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Gracanador del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2020 con un diseño de Nelson Rodríguez y Adrián Castellano con la fantasía! Si la tentación es hermosa, imagínate el pecado en representación de Escuela de Hostelería Europea. Entrega al cetro el alcalde, don Augusto Hidalgo Macario, alcalde de las Palmas de Gran Canaria. Enhorabuena a Drag Segnaz. ¡Wow! La verdad es que el número, el número era maravilloso y yo creo que tanto los finalistas como el ganador merecidísimos. Bueno, esa es la foto. Esa es la foto que mañana va a abrir la prensa, todos los periódicos digitales desde esta noche, haciendo que nuestra gala sea aún más grande. Bueno, pues todavía se le ponen los pelos de punta, se le queda algún pelo en el cuerpo, ¿no? Si le queda algún pelo en el cuerpo, sí. Bueno, pues aquí está Borja Casillas, Drag Segnaz, bienvenidos una vez más, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Ya lo has digerido bien? Sí, un poquito, la verdad. Todavía tengo esa emoción en el cuerpo, pero muy bien, muy contento. Hombre, quizás estaba, yo no sé si cantado, no sé si es la palabra exacta, pero el público te recibió y yo creo que en la noche es uno de los más aplaudidos. El público como siempre, como lo dije esa noche, no falla, o sea, desde la preselección hasta la gala, el público siempre apoyando y siempre arriba y eso lo creas o no, pues ya te bajas del escenario ya con esa sensación y esa euforia. Bueno, ayer, el pasado sábado, perdón, ayer el sábado vivías en la cabalgata y ahí es donde notas quizás un poco el cariño de la gente, porque si nos recordamos la otra vez, esta es tu segunda, como todo el mundo sabe, como drag, tu segunda coronación, pues viviste quizás unos momentos más duros, más complicados, incluso te tuvieron que poner hasta policías que custodiaran tu carroza o la plataforma donde ibas. Quizás el sábado no fue igual. No, que van absoluto. Lo viviste de otra manera, ¿no? Sí, 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 totalmente más tranquilo, más suave, todo como más relajado, la gente igual, arriba, súper apoyándome y tal, pero nada, muchísimo más tranquilo que 2017. De hecho, 2017 fue como un poco agridulce, ¿no? Esa sensación de emoción a la vez que de miedo, ¿no? Por así decirlo. Y pendiente que se te quedan de la cárcel y te van a detener en cualquier momento, ¿no? Pero no, esta vez súper tranquilo y súper relajado. ¿De dónde se sacan todas estas historias? Porque, claro, resumir en tres minutos o tres minutos quince creo que es lo que dura la actuación, el poder contar algo, porque es una historia lo que quieres contar. Es muy difícil, o sea, tienes que masticarlo muy bien y tienes que digerírselo súper bien al público, porque al final, si no la gente no se entera, pues la gente se queda como, ¿qué hizo? ¿qué quería contarnos o qué tal? Entonces, musicalmente y visualmente tienes que intentar contarlo lo mejor posible, porque si no te digo, la gente no se entera. Y la verdad que es muy difícil, llevo casi dos años preparando este espectáculo, así que no me quedaba de otra que dar solo a la gente súper masticado y creo que ha quedado más que claro. Bastante claro y sobre todo porque te has tenido que preparar, porque yo nunca te he visto hacer tanta acrobacia y tanta historia. Tú me has seguido durante todos estos años y sabes que jamás en la vida, he hecho cositas, pero jamás en la vida a este nivel. Y llevo desde verano 2019 preparándome físicamente para poder estar al 100% en esta. Claro, porque no se crean que es llegar, vestirse, matillarse y no, esto lleva una preparación de prácticamente todo el año. Todo el año, te digo, en ideas desde diciembre de 2018, en bocetos, imágenes, visuales, diseños y demás, y preparación física, te digo, todo un año. Tanto la mía como ensayos con el chico. Por cierto, yo no quiero que se me olvide porque durante la gala, con todo lo que lleva uno encima, las carreras, los gritos por el pinganillo, las prisas, se me olvidó dar las gracias al diseñador Ismael Vizcaíno y a Montelongo, que por cierto espero que Montelongo se recupere prontito, porque fueron los encargados de la chaqueta, el traje que yo llevaba puesto el pasado viernes. Es un diseñador canario con mucho futuro, así que a Ismael Vizcaíno y por supuesto a Montelongo también, a este dúo maravilloso, gracias por vestirme y además porque todo el mundo pregunta por las redes sociales, que quien te vistió, pues, un diseñador canario. Bueno, pues ahora, Borja, a disfrutarlo, ¿no? Porque además ya empezaste el pasado viernes en Ingenio, esta noche en Fuerteventura, en Puerto Rosario, ahora empieza, ¿tú cómo la pantoja? Una gira. Una gira, ahora el tour y te veré seguramente, así que... En algún lado nos veremos. Seguro, seguro que sí. Amigo, que enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Felicidades, porque ya no solamente tuyo, sino el equipo que va detrás, que no vemos. Que no ven ustedes, son 20 y pico personas las que están detrás, tanto bailarines como el chico que me acompaña, ayudantes, diseñadores, o sea, hay tanta gente detrás que ustedes no son conscientes del trabajo. Bueno, pues ya saben, la tentación es hermosa, imagínate el pecado. Bueno.